Antes de todo quiero agradecer la enorme hospitalidad y el afecto que hemos recibido desde que tocamos suelo chino y en el mes de la revolución de mayo, que es un momento muy importante en la historia de nuestro país, este viaje va a ser revolucionario. Y pronostico que los próximos 10 años van a ser aún mucho más importantes que los 45 años que compartimos de relación entre ambos países. Tenemos realmente muchísimas cosas complementarias, muchísimo interés en intercambiar culturalmente a nivel del turismo, a nivel del deporte, a nivel del comercio y las inversiones. Hay mucho por construir en la búsqueda de generar mejores oportunidades de progreso para nuestros pueblos. Gracias al pueblo chino por este recibimiento y esperemos tener una enorme agenda de trabajo en conjunto para los próximos años. ¡Gracias!